mira la mula, es que se ha cortado, pero es que la había tocado ya estaba tocando a la mula voy a acercar hasta que vea hay que es que se ha cortado, pero vaya que es que la había tocado es que está súper súper cerca como esta gente no tiene ningún depredador me imagino que no se asusten más parece que el viento y la marea me está tirando y el carro ya va nadando un poquito para allá y no consigo está ahí, mira vea está cerca, cerca pero cerca, hola amigas 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 la mula intenta arrancar el motor a ver si me pasa ya mejor porque es que no a ver si no se asusta mira que cerquita está espérate que me intenta de tocarlo a ver, que antes se ha dejado miren mira mira, mira mira, mira, mira quiza, quiza, quiza jajajaja oleee oleee ole las bolitas guapa ha tocado y no quiere que la toque 3 la voy a estar metiendo para abajo voy a jalar otra vez